Con 12 votos a favor, el Consejo eligió a Mariflor Terán Pueyo, nueva controlora de Valledupar. La sesión de ayer se inició con una tensa discusión entre los corporados, una vez que el presidente del Consejo, Luífer Quintero, anunciara que el sistema de voto a utilizar sería secreto, apoyándose en las alternativas que ofrece el reglamento interno del Consejo Municipal. Tal proposición, que además fue verbal y no por escrito, como le establece la norma, fue objetada de inmediato por los concejales Orge Luis Pérez, Guido Castilla, Orge Pana Ramos, Rodrigo Álvarez, Wilberino José y María Muddy, quienes incluso advirtieron que se retirarían del recinto en caso de imponer el sistema de votación, ya que consideraban que tras la elección podrían desprenderse acciones jurídicas. Ha sido el testado de esta plenaria para que se deje la votación a final. De esta manera y tras algunas explicaciones legales, el presidente de la corporación, Luífer Quintero, revirtió la decisión y propuso la votación nominal, lo que permitió de inmediato llevar a cabo el proceso. Con 12 de los 19 votos posibles, el Consejo Municipal de Bayupar eligió a Mariflor Terán Pueyo como contralora para el periodo 2020-2021. Mi voto es por la doctora Mariflor Terán Pueyo. Mi voto es por la doctora Mariflor Terán Pueyo. La doctora Mariflor Terán Pueyo. La doctora Mariflor Terán Pueyo. Está elegida como contralora municipal para el periodo 2020-2029, la doctora Mariflor Terán Pueyo. Tres cabildantes votaron en blanco, considerando que hay ciertos vacíos jurídicos en la selección de uno de los ternados. La doctora Mariflor Terán Pueyo. El doctor Valdomero tiene una hoja de vida intachable, sobresaliente, pero no impidéticamente está ocupando el cargo del contralor encargado, lo cual me deja una incertidumbre. Por eso mi voto es en blanco. Valdomero Escanio Rosado Quintero obtuvo tres votos a favor, mientras que Edwin Alfonso Girón Quintana recibió el respaldo de un solo concejal. Votaron en blanco los corporados Rodrigo Álvarez, Eudes Orozco y María Mutdi. Con esta elección se da por culminado el cronograma estipulado a través de la resolución 051 del 29 de noviembre del 2019, sobre la consulta pública para la elección del contralor municipal. Emocionada y con un reto grande asumir y con ganas de aportarle a Bayudupar una labor buena, propondré un control fiscal con veracidad, con oportunidad, con transparencia, y que ojalá de la mano con el consejo municipal, ellos con su control político, y nosotros con un fiscal con puntualidad, con seguimiento a sobras, trataré de dar lo mejor, haré lo mejor labor por Bayudupar. Muchas gracias. Este año el contralor ejercerá por un periodo de dos años, en virtud del acto legislativo 04 del 2019, y asimismo la regulación que expidió la Contraloría General de la República en la resolución 0728 del 18 de noviembre del 2019, donde cambió la reglamentación. Anteriormente, el periodo para el contralor era por cuatro años, y con el acto legislativo y la resolución antes mencionada, pasa a dos años, es decir, del año 2020 al 2021. You know. You know.